Hola históritas, hoy vamos a tratar sobre la medicina y la magia en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto tenía una importancia fundamental el aspecto religioso y mágico, pero a pesar de ello el pueblo no se veía libre de los males y de las enfermedades. Los egipcios respondían ante las enfermedades de las que ignoraban su funcionamiento y causa con la medicina de la magia. Los egipcios consideraban al hombre como una mezcla de elementos físicos y no físicos. Cada uno de ellos podía ser trastado por separado y necesitaba ser alimentado. Los que Mecojor conocían estos elementos y los más apropiados para ello eran los magos sacerdotes. Los magos debían de ser perfectos conocedores tanto de la naturaleza como del ser humano. Ello implicaba el conocimiento de todo lo que había sido creado, el cielo, la tierra, el agua, el aire, los animales, las plantas, los dioses, los espíritus magnismos, los muertos y el hombre. Esta formación la adquirían en las casas de la vida que poseían los distintos templos donde los magos recibían una educación espiritual y aprendían a desarrollar los dos poderes mágicos fundamentales. La Jeca que era el poder del conocimiento de lo no visible y el Ahu que era el conocimiento a través del cual se puede abrir el espíritu y el entendimiento. Pero no todo el mundo podía llegar a ser mago, sino que eran elegidos desde el nacimiento. Los criterios para la elección eran el nacimiento, la inspiración a través de los sueños o la presencia de signos extraordinarios en su persona o en su nacimiento. La magia, Jeca, se debía a tres poderes benefactores próximos al dios protector, la Sia, la Invección Planificadora, Hu, la Palabra Creadora y la Magia. La magia se basaba en la creencia de las fuerzas misteriosas sobre las que el hombre podía actuar, teniendo como principal atributo el traspaso de la forma, la esencia de una materia a otra. De esta forma, las propiedades curativas pasarían por transmisión del mago al destinatario. De este modo, un remedio extraído de un animal supondría que pasaría al enfermo las virtudes de dicho animal. El mago actuaba de diversas formas. El uso de fórmulas mágicas. Debido al gran poder que tenía la palabra en Egipto, es una de las mejores formas de actuación del mago. Las fórmulas debían de seguir un orden determinado y consistían fundamentalmente en dar órdenes al ser causante de la enfermedad o también influir en él por medio de sugerencias. Por ejemplo, tenemos en el partido Hexas el encantamiento contra la enfermedad Menzhetet, que decía Escucha tú que no tendrás frutos. Aléjate de mí, yo soy Horus. Recula pues, yo soy el hijo de Osiris y las fórmulas mágicas de mi madre son mi protección en diferentes lugares de mi cuerpo. Ninguna cosa maligna se desarrollará en mi carne. Recitar siete veces. Luego también estaban los ritos. Durante el rito, el mago ha de ir recitando una serie de fórmulas. Además, la invocación debe de ser realizada en el momento adecuado y en el lugar preciso, debiendo de tener en cuenta que los encantamientos tenían mejor resultados dependiendo de la hora en la que se hacían. El rito debería de repetirse una serie de veces para que fuera efectivo. Por ejemplo, en el papiro de Berlín tenemos este rito. Esta fórmula ha de ser dicha, pronunciada por el lector de los libros santos y sobre dos ladrillos sobre los que está sentada la mujer que pare. Y también el mago podía actuar a través de objetos mágicos, como eran los amuletos, los marfiles mágicos, los bastones lúmeran, cuchillos mágicos y estelas de protección. Pues hasta aquí el video de hoy. Hemos dado unas pequeñas pinceladas y hemos aprendido algunas cosas de la medicina en el Antiguo Egipto. Y en los siguientes seguiremos con los magos sanadores en el Antiguo Egipto. Espero que os haya gustado. Dadle un like, suscribiros y os espero en los siguientes videos. Adiós.